Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy nuevamente. Hoy les traigo un bordado de girasoles. Primeramente les estaré mostrando los colores de hilo que voy a utilizar. Este bordado lo realizaré con hilo poliéster. Bueno y aquí les muestro los colores. Dos tonos de amarillo, uno más fuerte, uno más claro. Tres tonos de verde. Negro y marrón. Bueno y aquí vamos iniciando nuestro bordado. Comenzaré empleando el tono más claro de amarillo en la punta del pétalo para luego el tono más oscuro utilizarlo en lo que queda del pétalo. Como se pudieron percatar, el hilo que saqué de la parte de abajo es de otro color. No tiene que ser necesariamente amarillo, ya que la tensión de mi máquina de coser está ajustada para que el hilo de abajo no salga arriba. No quiere decir que no podamos poner amarillo debajo. Podemos poner amarillo debajo y quedaría perfectamente bien. Y si la tensión de su máquina no está muy bien ajustada y el tono de abajo sale arriba, pueden poner el mismo tono, o sea el amarillo, debajo para no tener ningún tipo de problema. Gracias. 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 Lo más fuerte comenzamos a matizar nuestro pétalo. Gracias. 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 Con el color marrón rellenaremos el centro del girasol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo grabé porque sin darme cuenta el teléfono dejó de grabar. No me percaté de eso. Me di cuenta después que lo había realizado. Y ya aquí le estoy contorneando todo el borde de los pétalos del girasol con el color marrón. De esta forma hago que el girasol resalte aún más. Gracias. 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 Y aquí iniciamos bordando las hojitas, lo que es hojas y tallos con el color verde. Gracias. 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 Ya aquí cambie de color, un tono de verde más claro, no sé si se puedan percatar bien, pero van a fijarse que voy a ir matizando, colocando una puntada de este color entre las hojas y otras, que son del verde más oscuro. que son del verde más oscuro para ir matizando las hojas. Gracias. 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 Gracias.